Pertenecemos a la misma especie, vivimos en el mismo planeta, quizás seamos del mismo país, podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino, tenemos la misma libertad, soportamos la misma carga, tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento, tenemos la misma meta. No nos engañemos, en la carrera de la vida las mujeres tienen las mismas capacidades pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad. 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 Gracias.